Muy buenas tardes, mi nombre es Miguel Luis Juan Morales, Coordinador de Fomento Agropecuario del Gobierno Municipal de Zapotrán el Grande, Jalisco. En esta ocasión acudo aquí con ustedes al Estudio IND por invitación de Idelina y de Néstor a presentar la séptima edición de la Expo Agrícola Jalisco a llevarse a cabo el día 14, 15 y 16 de mayo en Ciudad Guzmán, en el recinto ferial, en la cual contaremos con exhibición comercial con más de 250 participantes con stand de insumos, de servicios, de financiamiento, de programas de gobierno, de proveeduría de equipo y maquinaria agrícola. Tendremos alrededor de 25 conferencias magistrales y tendremos más de 10 visitas a campos demostrativos. Bueno, para esta séptima edición tendremos, esperamos la visita de 17,000 visitantes. Es grato para mí compartirles que ya tenemos confirmación de grupos de productores de estados como de Morelos, de Nayarit, de Colima principalmente. Obviamente, obviamente, todos, tendremos la mayoría de visitantes, todos de los 125 municipios de aquí de Jalisco. Tendremos alrededor de, como ya le había comentado, 250 expositores. Tendremos encuentros de negocios, que será una oportunidad muy grande esta actividad para los que quieran vender y para los que quieran comprar. Igual será importante aquí que acuden personas que deseen, este, pues, este, encontrar trabajo, ¿no? Que tengan los técnicos, este, personas en público en general. Es una oportunidad este evento para, para buscar trabajo. Es importante señalar que estamos por organizar la séptima edición de esta Expo Agrícola Jalisco 2014 en el, y ya es este, 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 este evento es organizado por DIMA AC, que se constituyó en el 2017. Precisamente, el motivo principal es organizar un foro para fortalecer los eslabones del sistema, de los sistemas producto aquí de Jalisco. Pues, gracias al apoyo de, de las instituciones, de las dependencias del gobierno, pues, de las empresas, de los productores y todos aquellos actores que han puesto su granito de arena, esta Expo ha crecido año con año. Se calcula que su crecimiento en visitantes y en expositores es de un 20% anual. Y siendo la primera que se tuvo una afluencia de 400 visitantes, en la edición, la séptima edición que se llevó a cabo en el 2013, tuvimos la participación de 14 mil visitantes y ahora esperamos a 17 mil visitantes. Este, es grato también compartirles que para mañana, por primera vez, contaremos con la presencia del gobernador de Jalisco, el maestro Aristóteles Sandoval, por lo cual hacemos una atenta invitación a todos los productores a que nos acompañen en la comida inaugural. La cita es a la una de la tarde en el recinto ferial de Ciudad Guzmán. Es un honor tener esta distinguida presencia, como también tendremos la presencia de diputados, de instituciones educativas, de presidentes municipales, de ayuntamientos, de dependencias y de expositores, pero lo más importante, lo que más nos importa en este evento son los productores, las personas del campo, que los queremos ver ahí y apapacharlos con esta importante comida inaugural y que estén al pendiente de los nuevos programas y beneficios que darán a conocer principalmente nuestro gobernador y las autoridades que tendrán su participación en esta inauguración, principalmente también nos acompañará el presidente municipal, licenciado José Luis Orozco Sánchez Saldana, por ser municipio anfitrión, al cual agradecemos el apoyo a este evento, su apoyo decidido, al igual que todas las dependencias de gobierno, principalmente por la Secretaría de Desarrollo Rural, el H Ayuntamiento, igual que la Zagarta, FIRA, y pues muchas dependencias más que se han sumado a este importante evento para el campo de Jalisco. Cabe destacar que esta séptima edición destaca la participación del país invitado por primera vez, Canadá, y también la participación del licenciado Roberto de Alba Macías, que es representante de la CNC en Jalisco, con una conferencia magistral, a lo vez que tendrá una... Encontraremos con una distinguida participación como conferencista del ingeniero Adalberto Samarroni, secretario de la CEDERCO Lima, que nos honran con su destacada participación. Para mayor información pueden consultar la página web de la Expo Agrícola, que es www.expoagricola.org.mx o pueden comunicarse al teléfono 341-413-4712 o al 341-412-5429 en Fomento Agropecuario. Bueno, se despide de ustedes su servidor Miguel Luis Juan Morales de Fomento Agropecuario aquí del Gobierno Municipal de Zapotano del Grande. No sin antes agradecer la invitación de mi amiga Idelina Martínez y de mi amigo Néstor de Estudio IN. Gracias por ver el video.